La ayuda directa siempre ha sido una ONG enfocada a los proyectos internacionales Dado a la crisis que en estos momentos vivimos en nuestro país También nos hemos hecho solidarios con nuestros vecinos y compatriotas Sí que es cierto que hace muchísimo tiempo que ya hacíamos proyectos Sobre todo en Navidad que entregábamos comida a familias En algunos casos puntuales Pero viendo la evolución de esta carencia de alimentos Y sobre todo de familias que están muy necesitadas Pues nos planteamos no de ayudarlos puntualmente en Navidad Sino el resto del año Hay muchos diferentes perfiles Hay personas locales Son ciudadanos españoles Una familia normal con un par de hijos Que tenían su hipoteca Los dos trabajaban Y de golpe porrazo pues los dos han quedado sin trabajo No tenían ingresos La hipoteca le iba comiendo Pues los pocos dineros que podían tener del paro y etcétera Y al final pues han quedado ahí muy muy apurados Y entonces pues nosotros lo que les acudimos es En dos cosas Una es la de intentar abastecerle con un poco de lo básico de la comida Y otra es la del asesoramiento De cómo puede encontrar trabajo Y cómo puede tirar un poquito para adelante Este seguimiento que hacemos para ver cuál es su situación Pues claro mes a mes vamos viendo O vamos apretando a ver cómo es su evolución Le vamos exigiendo Le vamos dando ideas Le vamos asesorando de cómo pueden encontrar trabajo O cómo pueden salirse de esa situación Nosotros no creemos en el asistencialismo De darles la comida Y venga ya está Y cada mes darle la comida Sino en que hay que salir de ese atolladero Entendemos de que te entra una depresión importante Cuando estás en esa situación Y que a veces pues esa depresión te llega a frenar mucho De la actividad laboral Pero vamos apretando un poquito ahí Con la intención de que salgan de esa situación Hemos ayudado a muchas familias Un cómputo de más de 100 familias Que hemos ayudado Ahora mismo tenemos unas 20 Lo que sucede es que De las 100 a las 20 Es que esas Han ido pasando por ayuda directa Y de alguna forma Ya han salido de este problema Que acostumbran a ser Un problema laboral Pues hay diferentes ríos Donde confluyen con nosotros En ocasiones son personas Que las vemos en la calle Trasteando en un contenedor En otras ocasiones Los mismos servicios sociales Pues no nos remiten Y tal Porque ellos están desbordados Y no pueden Entre ellos Hay familias que se conocen O de nuestras familias O colaboradores Pues conocen algunas familias Que están mal Esto es una inversión ¿Sabes? Esto es algo que cuando tú lo haces Recibes muchísimo Muchísimo más De lo que tú puedas llegar a dar Esto es tan gratificante Que no tiene que ser ¡Suscríbete al canal!